Por todas las ofensas que haces el sol A cambio del dolor que me creerá Por todas las ofensas que haces el recuerdo Te voy a la verdad esta canción Capaz no hay de noche que no suena Se puede al desvío detenido Por todas las ofensas que haces el sol Y al sol se le hace tarde a salir Y al sol se le hace tarde a salir Te quiero, no a creír, quiero a ti Si vas a gozar Yo soy primero Y al sol se le hace tarde a salir Y al sol se le hace tarde a salir Y al sol se le hace algo Y al sol se le hace tarde a salir ¡Suscríbete!